Dice por aquí, repartiendo los anillos del poder. ¿Qué pasaría si tuvieras que encargarte de repartir los anillos entre las razas de la Tierra Media? Y os pongo aquí, desarrollo un programa que se encargue de distribuirlos. Los requisitos son los siguientes. Los elfos recibirán un número impar, los enanos un número primo y los hombres un número par, ¿vale? Y os digo por aquí, Isauron, pues siempre se lleva uno. Esos son los cuatro requisitos que de alguna forma tenemos que cumplir para realizar el reparto. Y las acciones son, crea un programa que reciba el número total de anillos y busca una posible combinación para repartirlos. Una posible combinación, pero bueno, ya intuimos que en algunos casos puede haber muchas combinaciones. Mi forma de corregirlo, ya sabéis que siempre es utilizando técnicas que no sean demasiado complejas, que no sea aquí para decir este es el mejor algoritmo del mundo, sino para que la gran mayoría de la comunidad lo entienda. Aquí hay gente que lleva mucho tiempo programando, pero hay otra gente que lleva poco, muy poco, o está empezando. Entonces intento quedarme a medias en esa corrección, ni algo demasiado simple, ni algo demasiado complejo. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de crear un algoritmo que realice reparto. Entonces yo me voy a crear aquí una función que se llame, por ejemplo, distribute rings, ¿no? Que sea capaz de distribuir anillos. ¿Esto qué va a recibir? Pues seguramente el número total de anillos, ¿verdad? Total rings o algo así. Esto debería ser un valor entero. Y una vez ya tenemos esto, pues tendrá que acabar retornando algo. ¿Qué va a retornar? De momento no voy a decir nada. De momento vamos a dejarlo simplemente así a plantillado para que vayamos razonando cuál es la manera en la que yo quiero acabar resolviendo este ejercicio. Porque ya veremos de qué manera lo podemos hacer. Porque hay, por supuesto, muchas maneras, pero yo os quiero plantear una muy concreta. El ejercicio también dice que tenemos que acabar distribuyendo un número total de anillos a nuestra idea. Es decir, esto no se trata de repartir 20 anillos como el señor de los anillos original. Esto se trata de repartir el número de anillos que nos dé la gana siempre y cuando se cumplan las cuatro premisas que yo os he planteado. Os decía por aquí que tenemos que acabar dando soporte a un número indeterminado de anillos. ¿Qué voy a hacer yo? Vosotros podríais hacer cualquier forma. Igual simplemente llamar a la función y pasarle el número de anillos que queréis distribuir. Pues quiero distribuir 100 anillos y ya está, ¿vale? Pero en este caso, para hacerlo un poquito mejor, pues vamos a intentar pedírselos por consola. Así que, sin más, yo le voy a pedir al usuario por consola el número de anillos. Voy a crear un input y le voy a decir, pues introduce el número de anillos que quieres repartir. ¿Vale? Ya está. Esto lo vamos a intentar pasar a un número entero. Porque nuestra función tiene que acabar recibiendo un número entero. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, pues esto podría tener más o menos sentido. Metemos aquí el número de anillos. ¿Qué voy a hacer en mi caso? No vaya a ser que el usuario introduzca algo que no es un número entero. Entonces, sin más, me voy a crear un tristep por aquí con un value error y voy a acabar printeando. Lo podríamos controlar de muchas maneras o no controlarlo. Ya sabéis que esto va un poco. Según vosotros, vayáis deduciendo que tenéis que dar pasos en lo que yo os planteo. Y os voy a decir, por favor, introduce un número entero de anillos. Ya está. ¿Ok? Entonces, venga, ya tengo por aquí la llamada al programa. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener que hacer en distribuir anillos? Ahora aquí es donde de verdad aparece lo complejo. Tenemos que empezar a hallar la lógica para distribuir todos estos anillos. Hay cuatro criterios. Que Sauron siempre se quede uno, los hombres un número par, los enanos un número primo, los elfos un número impar. ¿Ok? Así que, bueno, en cierto modo, creo que ya podemos decir lo siguiente. Sauron se tiene que quedar siempre con uno. Entonces, sí o sí, el número total de anillos ya le vamos a restar uno. Claro, este es el anillo de Sauron. ¿Ok? Entonces, sí o sí, ya lo tendríamos que hacer de esta forma. ¿Vale? Podríais pensar, Bra, y si podrías comprobar si el número que te pasan es positivo o lo que sea. Bueno, vamos a ver si somos capaces de crear un algoritmo que él mismo sea capaz de controlar eso. Sí que nosotros tengamos que estar revisando que sean positivos o que sean negativos o lo que sea. Porque también, siendo realistas, podríamos hacer un cálculo bastante simple. Claro, si yo lo que necesito sí o sí es que cumpla estas estadísticas, habría un número mínimo soportado. Claro, primer número impar, un uno. Enanos, un número primo. ¿Qué podría ser ese número primo? Un dos, ya irían tres anillos. Los hombres, un número par. Dos, el primer número par positivo. Y Sauron, ¿cuánto llevaría? Uno siempre. Entonces, casi entendemos que mínimo necesitamos seis anillos para que este reparto funcione. Claro, en caso contrario de que no seamos capaces de realizar un buen reparto, lo que acabaría pasando es que nosotros podríamos retornar aquí una cadena de texto diciendo, pues, no es posible distribuir los anillos. No es posible distribuir los anillos de poder. ¿Qué pasa? Que en algún caso sí que va a ser posible. Y este es el algoritmo que sí que vamos a tener que acabar programando. Vale, aquí se pueden seguir muchos criterios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hallar números pares, tenemos que hallar números impares, tenemos que hallar números primos. Yo voy a intentar montarlo de la manera que en principio se me ocurre más simple. Que es, claro, hallar números pares e impares es bastante fácil. ¿Sabéis cómo comprobamos números pares, cómo comprobamos números impares? En muchos casos, y estos son ejercicios que ya hemos resuelto, sería hallar el número que queremos repartir, calcular su módulo, y si el número es par, el módulo es cero, si el número es impar, el módulo es distinto de cero. Pero a mí se me ocurre otra forma. Y es, ok, tenemos que repartir anillos. ¿Cuántos anillos tenemos que repartir, por ejemplo, para los hombres? Tenemos que acabar consiguiendo un número par. ¿Qué significa esto? Que con los anillos que tenemos, yo tendría que hallar los números pares en función del número total de anillos que tenemos. Para eso, fijaos cómo podría hacer. Digo aquí, para los hombres. Podría ponerme en rings o lo que sea. Bueno, para los hombres. Voy a poner aquí. Yo podría acabar creando un rango. Un rango, ¿cuál es el menor número par? ¿Qué puedo acabar consiguiendo? El 2. Es el menor número par. Y, ¿cuáles son los posibles números pares que yo podría calcular entre 2 y el número total de anillos? Y para que sea un número par, ¿cómo son los números pares? 2, 4, 6, 8. Es decir, el rango entre cada uno de los números, para que sean pares, si partimos en 2, es incrementarlo en 2. Fijaos, si yo ahora vengo aquí y hago un print aquí en men. Es decir, del número, números pares que hay entre 2 y el número total de anillos. Arranco mi programa. Digo que quiero repartir 100. ¿Lo veis? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya soy capaz de obtener todos los números pares. Entonces, de alguna forma tengo posibles números, posibles números que pueden corresponder al total de anillos que pueden llevar los hombres. Podrían llevar 2, podrían llevar 4, podrían llevar 6, podrían llevar 8. Estos son números válidos porque son números pares. Fijaos qué pasaría aquí. ¿Qué pasaría aquí? Que si yo le paso 1, un 1 es menor que 2. Con lo cual, ya no los intentaría ni repartir, como quien dice. ¿Y cuál sería ahora mismo el criterio de posibles valores para elfos? Vamos a venir por aquí. Lo voy a hacer aparte. Voy a comentar este y ahora voy a hacer para elfos. Vamos a hacerlo para calcular números impares, que es el número que está asociado a los elfos. El primer número impar es el 1. Solo con tocar esto, vamos a ver. Ahora le voy a volver a decir que quiero repartir 100. ¿Qué tengo aquí? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Hasta 97. Vale, este es el criterio. Pensar lo que podríamos hacer aquí. Lo que podríamos hacer aquí es combinar ambos bucles. Tengo la forma de calcular el de los hombres. Tengo la forma de calcular el de los elfos. Tengo listado de números pares, listado de números impares. ¿Qué faltaría en este caso? ¿Qué faltaría en este caso? ¿Cuántos anillos le corresponderían a los enanos? ¿Cuál sería el total de anillos que le corresponden a los enanos con este criterio? Bastante fácil, ¿no? El número total de anillos, total rings, que ya se ha quedado 1 Sauron, menos el de los hombres, menos el de los elfos. ¿Os fijáis? Ahí lo tenemos. Pero... ¿Qué significa esto? Que ya tenemos la distribución final. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí un retorno. De una posible distribución que aún no es la buena. Pero una posible distribución que, por ejemplo, podría ser un diccionario. Voy a venir por aquí. Y era los hombres. ¿Cuánto se llevan los hombres? Ya lo teníamos aquí calculado. Pues lo que tenga la variable en el. ¿Cuánto se llevan los elfos? Pues lo que tenemos en la variable elves. ¿Cuánto se llevan los enanos? Lo que está en la variable drafts. ¿Y cuánto se lleva Sauron? Sauron se lleva 1. En realidad. Que ya lo tenemos aquí. Que lo podríamos hacer, pues, aún más bonito, ¿no? Si lo queremos dejar aquí representado. Sauron se lleva siempre 1. Y a esto lo que le restamos es el de Sauron. Entonces ya lo tenemos metido en una variable para pasárselo aquí. Vale. Así tendríamos una manera de ya calcular un reparto de anillos que no es la definitiva. Por favor. No es la definitiva. Aún falta un criterio por seguir. Y aún faltan más cosas que yo quiero cambiar. Pero vamos a ver qué podría pasar en este caso. En este caso, yo ahora voy a tener un retorno. Por aquí. Return. ¿Vale? Aquí voy a tener un result. Le podríamos llamar. O rings. ¿Vale? El reparto de anillos. O distributed rings. Ya tenemos los anillos repartidos. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Claro. Comprobar si lo que se nos retorna es un diccionario, como yo tengo aquí, o es una cadena de texto. Vamos a hacer una comprobación súper simple. Sí. EasyStance. ¿De qué? Distributed rings. Distributed rings. ¿De qué tiene que ser instancia? Tiene que ser instancia de diccionario. Si lo que nos retornan es un diccionario, tendremos una distribución válida. Si no, else, tendremos una distribución inválida. ¿Vale? ¿Y qué pondríamos aquí? Print. Voy a retornar e imprimir esto. Que básicamente no es posible distribuir los anillos de poder, en caso de que no se pueda. En caso de que lo que se nos retorne sea un diccionario, que para mí es el tipo de dato válido, porque yo así lo he decidido. Así lo he decidido yo. Vosotros le podríais dar la distribución que os diéreis la gana. Voy a hacer aquí el print de la distribución de anillos. Así más. ¿Vale? Ya veis que aquí, en realidad, podríamos acabar haciendo un solo print. Pero esto os lo dejo así simplemente porque quiero que acabemos mostrando una distribución. Voy a poner aquí distribución de los anillos de poder. ¿Vale? Y aquí un barra n para dejar un salto de línea. Vale. Lanzamos nuestro programa. A ver qué saldría aquí. 100. ¿Qué tenemos aquí? Hombres 2, elfos 1, enanos 96, sauron 1. Vamos a pensarlo fácil. Hombres 2. Es un número par. Estamos ok, ¿no? Elfos 1. Es un número impar. Estamos ok. Sauron 1 tiene que ser 1. Enanos 96. Todos suman 100. Suman 100. Sí, pero volvamos al ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Que los enanos lo que tienen que recibir es un número primo. Entonces no llega con simplemente restar del total y lo que sobra pues ya es para los enanos. Claro. Dicen 96 es un número primo. 96 no es un número primo. Pero no vale con decirlo así. Sí, tendremos que acabar comprobando si el número que teóricamente va para los enanos cumple su criterio. Porque sabemos que el de los hombres y los elfos se cumple. Pero ¿se cumple el de los enanos? Claro, ese es el problema. ¿Cuál sería el criterio para cumplir el de los enanos? Vamos a hacer algo bastante lógico. El número total de los enanos tiene que ser mayor que cero. Seguro, eso sí. Claro, imagínate que ahora de repente el número total de anillos menos el de los hombres es menos el de los elfos. Da cero. No le queda ninguno a los enanos. Eso ya no nos vale. Entonces sí o sí tiene que ser mayor que cero. ¿Y qué más tiene que cumplir? Pues que sea primo. Vale. Es decir, vamos a acabar generando una función a la que le pasemos el número de posibles anillos para los enanos y que esta función nos diga verdadero o falso. Sí, el número de anillos es verdadero o falso. Si se cumple, claro, aquí si se cumple, sí que podríamos hacer el return y ya tendríamos el número concreto. ¿Esto qué pasaría? Que prácticamente todos los casos nos iban a dar un reparto casi válido, casi todos. Pero lo tenemos que hacer un poquito más exquisito, ¿no? Así que nos vamos a crear por aquí una función al principio que se llame isprime. Y esto va a llevar que va a recibir, pues va a recibir el número, ¿no? Number, le voy a poner aquí. El número, ¿qué tiene que ser? En nuestro caso, un número entero. Y ahora aquí nos podría asaltar la duda de, bueno, ¿y qué son números primos? Ya sabéis. Esto no tenemos ni idea porque, uff, esto lo vi yo en matemáticas pues hace unos cuantos años. Vais a Google y acabáis buscando que es un número primo. No sabemos lo que es un número primo. Fijaos lo complicado que resulta esto. ¿Qué es un número primo? Dice, un número primo, ¿vale? Nos dice que solo es divisible por sí mismo y por la unidad, ¿ok? Entonces tenemos que acabar buscando que es un número primo. Aquí podríamos hacer varias cosas. Primero, 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 que el menor número primo que existe es el 2, ¿ok? Entonces lo primero que tendríamos que acabar comprobando es si el número que nos pasan por aquí es menor que 2, ya sí o sí yo podría acabar retornando que esto es falso. En realidad esto lo que va a retornar es un bull, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer a continuación es de verdad acabar comprobando si el número es primo o no. ¿Cómo comprobamos eso? La manera más clásica es que yo tendría que acabar recorriendo todos los números, ¿vale? Todos los números entre cuál. Podría hacer un for, un for del número que sea en el rango. ¿Qué rango? El rango entre 2 y el número, ¿no? Esto es de verdad lo que yo tendría que acabar haciendo. Y acabar comprobando que de repente, si entre 2 y el número, if, el número que tenemos por aquí, cuando lo dividimos entre un número intermedio, entre todos los que estamos recorriendo, que lo hemos representado aquí como y, si de verdad el resto es 0, ¿qué significa? Que se puede dividir. Y si se puede dividir, ¿qué significa? Que hay más divisores aparte de él mismo y la unidad. Entonces esto significaría que tampoco es primo. Y en caso contrario, si cumple todo esto y no pasa nada, no se va por el bloque de return false, significaría que sí que es un número primo, ¿vale? Esto implica que realicemos un bucle de todos los números. Pero quizás, si os habéis puesto a buscar por internet o lo que sea, alguna fórmula, nos dice también que podemos acabar verificando si un número es primo o no recorriendo, iterando desde 2 hasta la raíz cuadrada del número. Esto sería algo así. ¿Cómo sería la raíz cuadrada? Tenemos el number, la raíz cuadrada 0,5 para elevarlo al cuadrado y teniendo en cuenta que tendríamos que tener también en cuenta el siguiente número entero. Claro, asegurando que todos los posibles divisores hasta la raíz cuadrada sean considerados. Esto no lo teníais por qué saber, ni mucho menos. Y esto en realidad lo tenemos que acabar transformando un entero. Esto es una forma un poquito más eficiente de acabar comprobando si el número es primo. Pero, seguramente, si acabáis llegando a esto es, bueno, o porque os acordáis muy bien de cómo es la teoría para cumplir cómo funciona un número primo, encima optimizándolo, o si no, porque habéis leído la fórmula de, al fin y al cabo, elevar ese número al cuadrado y acabar comprobándolo. Aún así, no importa. Es decir, esto no es una clase de matemáticas, ni mucho menos. Si no sabéis lo que es un número primo, Wikipedia, por favor, leer bien. Aquí tenéis números que son primos y que no son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Aquí lo veis. Por eso antes, el 96, que nos daba, hey, el 96 no es un número primo. Aquí tenéis una teoría mucho más esplayada de que es un número primo. Pero, básicamente, quedaros con esta primera parte. Es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores. Es decir, que el número solo lo podemos dividir entre el mismo y entre uno. Y que el resultado de esa división, al fin y al cabo, nos da cero como resto. Es decir, no existe un resto de esa división. Entonces, yo aquí os he montado una función para calcular si son primos. Con lo cual, ya vemos esto. Esto ya nos compila, ya nos funciona. Tiramos para adelante. Vamos a hacer ahora la comprobación. Le voy a volver a decir que quiero repartir 100. ¿Qué ha pasado? Hombres 2, elfos 95, enanos 2, sauron 1. ¿Esto es correcto? Hombres 2. ¿Es par? Sí. ¿Elfos 95. ¿Es impar? Sí. ¿Enanos 2 es primo? Sí. ¿Sauron 1, 1? Sí. Este es un resultado correcto. En realidad, este es el primer resultado correcto que acaba encajando con el algoritmo que hemos montado aquí. Claro. 2 y después empieza a realizar el cálculo y el primer número primo que encuentra es el 2. ¿Pero qué quiere decir? Que no existen números primos superiores a 2 para intentar darle así un mayor número a los enanos o menos a los elfos. Claro. Esto es como el primer caso que cumple nuestro algoritmo. Esto, como yo os planteaba el ejercicio, es una respuesta válida. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. Parece que así reparto vaga a ganar siempre los elfos. Entonces, básicamente, porque es donde de verdad se recalculan todos los anillos. Vamos a pensar primero en cuáles serían los posibles repartos. Voy a hacer esto. En vez de hacer un return cuando encontramos el primer caso que cumple todos nuestros criterios, yo lo que voy a hacer es guardarme todos los posibles casos. Así también lo veis vosotros. Me voy a crear una variable que se llame distributed rings y esto va a ser un listado. Un listado que yo voy a inicializar a vacío. Y aquí, en vez de hacer un return, lo que voy a hacer es un append. Me voy a guardar cada uno de los posibles casos. ¿Qué va a pasar aquí? Que en realidad voy a agotar todas las posibles combinaciones. En este caso voy a agotar todas las posibles combinaciones. Voy a hacer todos los casos posibles porque voy a dejar que se ejecuten todos los for. Desde el número mínimo de anillos para los hombres, para los enanos y para todos los casos en los que la resta de los enanos de hombres y elfos también sea un número primo para los enanos. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Lo voy a mostrar. Voy a venirme por aquí y claro, la distribución ahora de los anillos de poder, lo que vamos a tener ahora en distributed rings ya no es un diccionario, es una lista. Este va a ser nuestro criterio para dar por buena la corrección. Que lo que nos retorne sea una lista, pero claro, tendríamos que retornarla aquí. Para eso vamos a comprobar que nos vacía. Distributed rings, comprobamos que nos vacía y la retornamos. Aquí podríamos comprobar que sea mayor que cero. Bueno, aquí en Python simplemente con revisarlo así ya sabemos que no está vacía. Perfecto. Ahora vamos a imprimirla en esta distribución de anillos. Para eso, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, podemos hacer un for, ¿no? Un for de la distribución, distributin. Pero, ¿en dónde? De los distributed rings. ¿Queréis encima mostrar cuáles son todas las posibles distribuciones? Le voy a hacer un enumerate. Enumerate de las posibles distribuciones. Porque así yo me puedo acabar quedando también con el índice, index. Y así podemos imprimir un poquito todo. Voy a hacer un print y vamos a imprimir el índice. El índice sabéis que va a partir en cero. Pues voy a imprimir el índice, index, más uno. Así vemos incluso el total de combinaciones que hay. Y a continuación, pues la distribución, distribution, ¿vale? Vamos por aquí. Vamos ahora a lanzar esto. Voy a volver a repartir 100. Todo ya pinta distinto, ¿no? Fijaos. Para distribuir 100, nuestro programa nos da 48 posibles soluciones. Lo veis aquí. Que los hombres se lleven 2, los elfos 95, enanos 2, sauron 1. Fijaos. Y vemos que los enanos siempre se llevan 2. ¿Esto es incorrecto? ¿Esto creéis que es un bug? No es un bug. Es que lo que está pasando es que de la forma en la que distribuimos siempre tiene que ser 2 para que de verdad se cumpla el criterio. No penséis, no penséis que esto es un bug. Esto es el cumplimiento de nuestro criterio. Veis cómo empezamos desde menos de hombres a más de elfos. Desde 2 de hombres a 95 de elfos. Hasta 96 los hombres, elfos 1. Veis cómo hemos hecho ambos extremos, digamos, de la repartición. Hombres 96 a elfos 1, ¿vale? Ahora aquí podríamos pensar algo que es, bueno, y si yo quisiera obtener una repartición más equitativa, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, habría muchas soluciones. Habría muchas soluciones porque podríamos acabar realizando cálculos previos al total de anillos. Quizás para que no tengamos que revisar todos y ya está. Decís por ahí, un random, bueno, un random podríamos seleccionar una repartición de las, ¿cuántas eran? 48 que tenemos, una repartición válida y ya está. Lo podríamos hacer, por supuesto. O, ¿qué creéis? Mira, voy a poner aquí posibles distribuciones de los anillos del poder. Pero voy a hacerme aquí un print para separar y otro más para hacer la distribución media. ¿Cómo sería la distribución media? ¿Cómo podríamos hacer la distribución media? Pensar que nosotros estamos siguiendo una cadencia, que estamos siguiendo una norma para ir incrementando poquito a poco hombres, reduciendo elfos. ¿Dónde va a estar o dónde es más posible que esté una repartición más equitativa? Pues si nosotros estamos partiendo de más a menos y de menos a más y entre medias comprobando los de los elfos, hay algo bastante obvio, que en la mitad de esa distribución va a estar una repartición seguramente más equitativa. ¿Cómo podríamos hallar esa repartición? Vamos a ver. Si yo me quedo con el elemento del medio de nuestra lista, de los distributed rings, ¿cómo me quedo con el elemento del medio? Claro, aquí sería más o menos fácil. Si yo tengo 48, pues me quedo con el elemento 44 o algo así, pues podría acceder al elemento 44. Pero una manera de calcularlo de forma dinámica es yo voy a calcular aquí la longitud de mi listado de distributed rings y sobre el total lo voy a dividir entre 2. Y esto, para no tener problemas, lo voy a acabar transformando en un número entero, porque me puede dar un decimal. Claro, si me quedo un número impar, hago esto y de esta forma me estoy quedando con el valor medio de nuestra tabla. Esta es la manera como más simple, en cierto modo. Podríamos intentar repartir como máximo un tercio, podríamos decir, pero ahí tendríamos problemas. Y los problemas que no necesariamente, sobre todo por la parte de los enanos, podemos repartir el tercio. Y aquí lo acabamos de ver. Por mucho que quisiéramos repartir un tercio entre los enanos, no existe. Porque claro, números pares, impares, calcular un tercio más o menos, sí, porque sabemos que existe esa combinatoria. Pero con los números primos no existe. Veis que dependiendo, aquí solo son los 100 primeros, pero vemos que aquí no hay una relación proporcional como vemos en los otros que vamos saltando de 2 en 2. Aquí tenemos que hacer el cálculo, que sea divisible entre el mismo y entre la unidad únicamente. Entonces, hacer un tercio, podríamos pensar, y si lo hacemos entre la mitad, podría ser, ¿vale? Eso ya podría tener más sentido. Pero aquí, simplemente por daros la solución, aunque hay muchas soluciones, esta es la mía, es la que yo considero correcta. Para mostraros todas las posibles combinatorias y aparte poder daros como un caso extra. Vamos a ver qué resultaría ahora. A ver si de verdad esto es equitativo o no. Le vuelvo a decir que quiero repartir 100. Bien, fíjate, tenemos las 48 combinaciones y distribución media, hombres 50, elfos 47, enanos 2, sauron 1. Da un total de 100, sí. Vamos a ver dónde estaban los hombres en 50, fijaos, exactamente en la mitad, en 24. Tenemos aquí, casi, podríamos decir, claro, podríamos bajar, podríamos subir, pero vemos que aquí hay una repartición ahí que podía ser más exacta. Tenemos esa repartición en el 24, nosotros nos hemos ido al 25. Aquí todo depende de si queréis hacer esa repartición perfecta, quedaros con ese redondeo hacia abajo. Lo podríais resolver de muchas formas. Yo he intentado hacer una un poquito más justa y ya está, por eso me quedo a la mitad y ya está, ¿vale? Aunque veis que no quiere decir que sea la mejor. Esta, la 24, en realidad sí que es la mejor. ¿Cómo lo podríamos calcular de una forma simple? Pues todo depende de que este número, a la hora de repartirlo, sea par o impar, porque podríamos hacer reajustes sobre esto que tenemos aquí. Vemos, hey, la distribución, la distribución entre 2, pero sería justo hacerlo así o le tendríamos que hacer que esa distribución fuera menor que 1, mayor que 1, dependiendo. Bueno, tampoco os quiero complicar la vida, ¿no? Pero simplemente por cómo lo hemos resuelto vemos que si hacemos aquí una distribución media, yo me quedo con la mitad, ya está, ¿vale? Vamos a ver que parece que los pobres enanos, pues han quedado solo con 2. Voy a intentar repartir ahora 101. Bueno, parece que así, pues los enanos ya se pueden quedar con 3, incluso con la media. Aquí lo tenéis, hombres 32, 32, elfos 37, enanos 31. Ya no está mal. Ves que ahí el problema, sobre todo, fue que el número que le pusimos fue par. Entonces, de la manera en la que se empieza a distribuir, pues es lo que le queda, ¿vale? Pero ahí es fácil acabar modificando. Vamos ahora a probar con números más pequeños. Le voy a decir, es que quiero repartir 0. Ya me dice, no es posible distribuir los anillos de poder, ¿vale? Que quiero distribuir texto. Y me dice, por favor, introduce un número entero de anillos. Que quiero distribuir 4. Digo, uy, no es posible distribuir los anillos de poder. ¿Recordáis el cálculo que hicimos antes mental? ¿Cómo? La mínima distribución. Si Sauron se tiene que quedar 1. Si los hombres se tienen que quedar el número par, 2, ya van 3. Si los elfos se tienen que quedar un número impar, ya van 4. ¿Cómo va esto? Y los enanos se tienen que acabar quedando un número primo. El menor primo es 2. 6. Es decir, que si nosotros le metemos 5, esto no nos lo deja repartir. No es posible distribuir los anillos de poder. En cambio, si nosotros le distribuimos 6, que dice, posibles distribuciones 1, hombres 2, elfos 1, enanos 2, sauron 1, distribución media. Aquí tenéis la media. La media, en realidad, cuando solo hay una distribución, pues se va a quedar con 1. Que queremos distribuir, en este caso, 7. Sigue siendo 1. En este caso, los enanos se llevan 3, hombres 1. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Es decir, los enanos se han llevado 1 más. Lo volvemos a lanzar. Una distribución de 8. Ya tenemos 2 posibles distribuciones. Que los elfos se lleven 3, 1. Que los hombres se lleven 2 o 4. Y vemos que se queda, pues, con 1. Media, en este caso, no tenemos algo a lo medio. Y ya está. Vamos a intentar buscar que se nos queda aquí a la mitad. Volvemos aquí. 9. En este caso, vemos que ya hay 3. Y vemos 3, 3, 2, 3, 3, 1. En este caso, al ser soluciones impares, sí que se queda con la mitad. Por eso digo que antes, justo cuando el número nos daba par, ahí lo que podríamos hacer es quedarnos con el inferior. Pero aún así no nos lo iba a asegurar, que la repartición fuera la buena. O depende de desde qué número estemos iterando o lo que sea. ¿Ok? Esta es la solución que yo os voy a dejar. Por supuesto, no es la única. Por supuesto, yo aquí os lo he dejado, no sé si un poquito más completo, para que pudierais ver las posibles reparticiones. Todas las posibles reparticiones para que veáis que hay muchas. No simplemente existe una. ¿Vale? ¡Gracias!